Tengo la sensación de que todo volverá a ser como cuando era maravilloso. ¡Sorpresa! No lo recuerdo. Estoy triste. No. Anoche soñé una película entera. Aquí en el paraíso vivimos una vida de ensueño. Ahí está. Por fin. ¡Qué largo esto! ¿Qué he dicho? ¿No es increíble? Es mi único hijo. Hoy estoy bien. Sí, estamos bien. Te clavé un cuchillo de cocina y me sentí bien. No sentí culpa. No. No te habrás ofendido, ¿no? Vivo en un agujero. Treinta y ocho. En abril. En abril cumpliré treinta y ocho. No. 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 No.